Bajo la lupa, exfuncionarios de Altamira detectan irregularidades. La Auditoría Superior del Estado emitió 86 observaciones al encontrar inconsistencias por más de 346 millones de pesos durante el 2016 en la administración de Armando López Flores. La Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia denunció que la Secretaría de Educación Pública no está ejerciendo el presupuesto destinado a la ampliación, remodelación y mejoramiento de la infraestructura educativa, de tal manera que en la mayoría de las entidades se corre el riesgo de caer en subejercicios. Los estragos de lo que pudiera considerarse como el primer frente frío más agresivo de la temporada pudiera sentirse a partir de este sábado cuando la temperatura mínima en la capital de Tamaulipas se ubique en unos 10 grados centígrados, así lo anunció la Coordinación Estatal de Protección Civil. Por concluir, el horario de verano, Tamaulipas ahorró aproximadamente 24 millones de kilowatts hora en el año, esto de acuerdo al Fideicomiso para el ahorro de energía eléctrica, por lo que este domingo concluye el horario, por lo que se deberá trazar una hora el reloj. Solo las ciudades de Matamoros, Río Bravo, Reynosa, Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán, Mier, Guerrero y Nuevo Laredo permanecerán con el horario de verano hasta el 5 de noviembre. ORT te informó.